Caracol Las calles vas caminando, soñando con un amor Con tu boquita de niña, ansiosas ya de pesar ¿A dónde vas, linda callejera? No marches, es la flor de tu vida ¿A dónde vas, linda hechicera? No marches, es la flor de tu vida Vuelve a tu casa, niña, que te puedes perder Vuelve a tu casa, niña, y el amor llegará Vuelve a tu casa, niña, que te puedes perder Vuelve a tu casa, niña, y el amor llegará Vuelve a tu casa, niña, que te puedes perder Vuelve a tu casa, niña, que te puedes perder Las calles vas caminando, soñando con un amor Con tu boquita de niña, ansiosas ya de pesar ¿A dónde vas, linda callejera? No marches, no marches, no marches, no marches No marches, es la flor de tu vida Vuelve a tu casa, niña, que te puedes perder Vuelve a tu casa, niña, que te puedes perder Vuelve a tu casa, niña, y el amor llegará Vuelve a tu casa, niña, que te puedes perder Vuelve a tu casa, niña, y el amor llegará Vuelve a tu casa, niña, que te puedes perder